Una pérdida muy trágica para el fútbol en sí, porque era muy reconocida a nivel mundial. En mi caso, yo estuve en su escuela para ser director técnico, así que nada, sus fundamentos, su idea de juego, siempre en el fútbol se valoraron mucho, lo han dicho muchos entrenadores a nivel mundial, entonces nada, que en paz descanse y nada, le tenía aprecio en sí. ¿Nos podés contar un poquito más sobre esa experiencia en la escuela, qué te motivó a ir, cómo se vio? Ya que empecé con el tema del fútbol, me encalcaron el día de mañana a seguir algo, entonces me había optado por seguir estudiando lo que es el curso de director técnico, entonces me recomendaron la escuela, muchos compañeros en Argentina la estaban haciendo, entonces me incentivó a empezarla y nada, por suerte ahora me quedan a hacer las horas prácticas en el campo de juego, que las tengo que terminar, pero ya cumplí mi tercer año, entonces estoy muy contento. O sea que Franco Negri se va siendo director técnico. Sí, sí, me incentiva mucho y también estoy haciendo ahora lo que es ser también director deportivo de fútbol, estoy haciendo el máster, entonces nada, para el día de mañana seguir relacionado con el fútbol, que me encanta. ¿Cómo se la lleva un jugador profesional con todas las responsabilidades y aún así estudiando una maestría? ¿No es algo sencillo de conseguir? No, a ver, el jugador de fútbol tiene sus obligaciones, pero también es cierto que por las tardes, por ahí tenemos bastante tiempo, entonces me incentivo a hacer cosas para el día de mañana estar bien instruido después de lo que es la carrera de futbolista, entonces seguir apegado con el fútbol. ¿Cómo se vivió la victoria del sábado? Obviamente desde la conferencia de prensa escuchamos la música y los gritos, pero ¿cómo se vivió después? No, la verdad que era un partido muy importante, nosotros teníamos que seguir por esa recha que había empezado para seguir por la senda de la victoria, creo que un equipo que jugaba a las contras, el primer gol de ellos viene así, entonces nada, después en el segundo tiempo el técnico logró corregir nuestros errores y creo que así encontramos la victoria el día sábado, que para mí era muy importante porque nos seguía manteniendo ahí arriba. ¿Cómo lo viste a Matías? Él, como hablaste, cuando el Tato hizo el cambio, cambió el partido, se vio un Inter Miami distinto. Sí, obviamente que el partido iba pidiendo cosas, justamente el cuerpo técnico lo leyó bien y creo que la entrada de Matías solucionó un montón de cosas por cómo es como jugador él, la técnica que tiene, la pegada que tiene, logró encontrarse bien con los, asociarse bien con los delanteros, entonces eso abrió nuestro partido y nada, muy contento por él, por el rendimiento que tuvo y por el del equipo también en el segundo tiempo. Hablando de Montreal, Montreal y New York son los únicos jugadores que han ganado esa temporada. ¿Cuál es el resultado con New York? ¿Cómo iba a ir a Canadá y sacar el resultado contra Montreal? Sí, como le dije la vez pasada, nosotros tenemos que ir a todas las canchas a tratar de ganar, tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles por el tema de que, los chicos que después se tienen que ir a la Copa América, sé que vamos a contar con una cierta cantidad de jugadores, pero nosotros tenemos que responder, jugando el local o visitante tenemos que salir a ganar y dejar al equipo primero. ¿Desde tu posición, cómo se vieron las asistencias de Messi y el show del sábado? No, una locura la verdad, cómo se entienden, da placer verlos jugar y nada, los veo muy motivados, entonces eso para nosotros es muy importante, contar con la clase de jugadores que son ellos y nada, confiar de que podemos estar para cosas mucho más grandes y nada, muy contentos por el ritmo del equipo. Como defensor, pues estaban poniendo 1-0 y de repente estaban 3-1, imagino que dicen, ya, ya estamos poniendo 3-1, o sea, da tranquilidad contar con gente tan buena arriba. Sí, sí, da tranquilidad, pero también tenemos que tener la responsabilidad de estar atentos, porque era un equipo, como lo dije recién, que jugaba mucho a las contras, entonces en cualquier momento se podía tornar diferente partido, pero por suerte encontramos hacer esa cantidad de goles y resolver el partido en el segundo tiempo. ¿Puedes hablar de qué has aprendido de Jordi Alba, de jugar en la misma posición? ¿Cómo son diferentes y qué tú has aprendido de él en estos tiempos? No, la verdad que la tranquilidad que tiene, sus tiempos para tomar decisiones, yo por ahí soy un poco ansioso, pero aprender de todo, ¿no? De Buzzi, de Suárez, de Leo, la tranquilidad que tienen para jugar a la pelota, de ver las cosas que ellos ven adentro de la cancha, que es una locura, los pases, la verdad que a uno lo motiva también tenerlo de compañero, pero yo lo que creo que he aprendido mucho de ellos es la tranquilidad que tienen para estar adentro de la cancha y tomar las decisiones que toman dentro del partido. Bueno, Franco, hay una jugada, hay una jugada en cine, digamos, de entre Jordi Alba y Messi, obviamente el pase al borde del área. Cuando subes por el costado izquierdo, ¿lo tienes en tu mente? Decir, ya sabe Leo a dónde puedo pasarle la pelota, quizás para tratar de imitar con la efectividad que ha tenido eso a lo largo de los años. No, a lo largo de los años creo que ellos han tenido una carrera espectacular, creo que se entienden al igual que lo decía recién con Busi y Suárez. Yo siempre también trato de llegar al fondo y buscarlo a Leo, pero como todos los equipos también hay que darse cuenta que saben que nosotros tiramos el pase atrás, también tener en la cabeza otras decisiones por el tema de que, para que no siempre tienen que ser el mismo pase a él. Pero creo que sí he aprendido bastante eso que hacen dentro de la cancha. Todavía tengo que seguir aprendiendo un montón, pero trato de hacerlo lo más semejante a él posible dentro del partido. Franco, Nico, hablaba de su experiencia en Fórmula 1. Si nos puedes compartir, ¿es fue tu primera vez yendo a la Fórmula 1? ¿Te gusta el automovilismo? ¿Y cómo fue su experiencia? Es la segunda vez que voy, el año pasado fui, pero me gusta bastante porque me gusta mucho la velocidad, entonces, nada, la verdad que es una experiencia linda, compartirla también con los chicos que pudieron ir y, nada, también me gusta mucho el hockey sobre hielo y la verdad que son experiencias buenas y me gustaron mucho. ¿Ya te hiciste de la flora Panthers? Sí, sí, fui, sí, y ganamos. ¡Gracias!